Ay, yo gozo mi vida y otro que lo sufra, porque con lamento no se gana nada Ay, yo gozo mi vida y otro que lo sufra, porque con lamento no se gana nada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta, aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta, aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz, haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y mungereando Cantando, gozando, parrandeando y mungereando Comparte, Joaquín Guillén, nuestro campeón Comparte, Joaquín Guillén, nuestro campeón Y allá en San Juan, la froncita y la familia ¡Adelante muchachos! Para que goce, mi compadre Alberto Abril, el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!